¿Qué es la lógica de proposiciones? ¿Qué coño? ¿A qué coño vendrán esto de las lógicas de proposiciones? Las lógicas de proposiciones, os aconsejo que leáis el libro, la introducción del libro, esas dos páginas que hay por ahí, están como Dios, para centrarte, ¿no? ¿Esto qué es? Claro, yo aquí no tengo tiempo para meterme en historia, yo tengo que empezar a decir, oye, las proposiciones son unos enunciados, no, ¿de qué va este tema? Bien, este tema va de hacer análisis relativamente matemáticos, o sobre todo, más que matemáticos lógicos, de los problemas cotidianos con que nos encontramos. El análisis este de la lógica de proposiciones se utiliza muchísimo en informática. El álgebra de Bull, no sé si lo habéis oído alguna vez hablar, del sí, no, del cero, uno, del todo, nada. Este Bull era un matemático que allá en 1854, cuando todavía no había ni la bombilla, o sea, no existía electricidad. Hoy en día todos los ordenadores están basados en el álgebra azul, todos, ¿eh? Claro, estamos en 2017, en 1854 no había ni un interruptor, no existía. Entonces, ¿qué pintaba Bull trabajando con unos conceptos que todavía están lejos de él? Pues resulta que no es que sea la informática, la automatización, el elemento estrella, sino que sea deducido de los conceptos sobre los que trabajó. Y Bull lo que llegó a establecer, a decir, es que en la vida cotidiana tenemos una serie de problemas que estamos acostumbrados a rajar mucho, a hablar poco, a decir pocas cosas, ¿eh? Y resulta que Bull lo que hizo fue intentar convertir los problemas que tenemos en la vida cotidiana en un método de análisis que se convirtiese en un sistema elemental de análisis, sin divagaciones. Si no, oye, que mira, no, es que, ¿esta cosa es verdad o mentira? Una cosa, entre comillas, ¿eh? Hoy en día existe la lógica borrosa también, la fusilose, pero no, eso no, ¿eh? Entonces, ¿verdad o mentira? Pues si esta cosa es verdad, y esta otra verdad, y esta mentira. Pues, ojo, si esto es verdad, esto es verdad, y esto es mentira, pues, ¿qué pasa? O sea, voy a tomar una decisión. Un poco como cuando nos dicen, ¿no? Además no aprecio un puesto de trabajo. Y no sé si cambiar el que tengo o no. Estoy en uno. ¿Qué es lo que nos aconsejan todos en la típica lista? Una lista de pros y contras. Pros, pa, 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 pa. Contras, pa, pa, pa. Analizas, luego, coño, esta con esta, esta con... ¿Quién ganará? Una forma un poco, a final de cuentas, matemática. De analizar los problemas. Entonces, eso es muy importante. No os digo nada a nivel de psicología, de filosofía, de un montón de cosas. Entonces, bueno, pues, ese es lo que estamos. Es decir, aquí lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer con la lógica de proposiciones, es, nos viene a decir lo siguiente, ¿no? Que las proposiciones o enunciados son unas oraciones o frases de las que siempre se puede asegurar que son verdaderas o falsas. Es decir, consiste en buscar, son unas frases que son o verdaderas o falsas. Un árbol no es una proposición, porque un árbol es un árbol. ¿Es verdad o es mentira? No. Un árbol es un árbol. O sea, yo con eso no llego a ningún lado. Realmente, ¿qué es lo que son? Dice que son unas frases que se puede asegurar que son una cosa o la otra. No porque siempre tenga que ser lo uno o lo otro. Sino que se acuerda o viene en función de las circunstancias. Nosotros, a cada una de estas tres proposiciones, las vamos a llamar, se llama posibilidades lógicas, y las vamos a representar por unas letras minúsculas. P, Q, R, S. Punto. Hasta ahí amamos. Por ejemplo, hoy no está nublado. Eso puede ser verdad o puede ser mentira. Es que eso es abstracto. No, no. Una cosa es verdad. Si yo ahora salgo, aquí no puedo. Si salgo a la calle, el que hoy esté nublado será verdad o será mentira. No da opción a interpretaciones. Hoy estoy cansado. Dos y tres son cinco. Ya sabemos que esto es mentira. Vale, pero es una proposición. Punto. Soy persona. Eso es verdad. Aunque algunos no lo parezcan, es verdad. O sea, es verdad o es mentira. Un loro puede decir soy persona. Eso es mentira. Vale, pero es una proposición. Él propone que es una persona. Luego será verdad o será mentira. Lo que, por ejemplo, las proposiciones estas, lo que no serán proposiciones será, ¿qué día es hoy? Bueno, hoy es sábado. Bueno, ¿y qué? ¿Es verdad o mentira qué día es hoy? No. Él no propone nada. Él no dice que hoy es sábado. Hoy es sábado. Eso es una proposición. ¿Qué puede ser verdad? Si es que estamos a hoy o mañana ya será mentira. Pero, sin embargo, qué día es hoy no es proposición. Pero luego lo que vamos a hacer es trabajar con las proposiciones. Tampoco son proposiciones las admirativas. Qué bonito es. Depende, ¿no? ¿De verdad que lo quieres? Quiero que estudies. Eso no son proposiciones. Estudia. Eso sí es. O estoy estudiando. Eso sí es una proposición. Eso es. Perdona, ¿de verdad que lo quieres? ¿Por qué es interrogativo o porque expresa deseo? Porque es lo mismo, interrogación y... No, en este caso es interrogación. ¿De verdad que lo quieres? Vale, vale. Y te voy a decir, no, es que eso alguien te podría liar y decirte, o es que eso puede ser verdad, puedes quererlo o no quererlo. Ya, pero eso no es una proposición. ¿Vale? Vale. Y eso es, sin más. El valor de la verdad, ahora es cuando vamos al meollo de la cuestión. El valor de la verdad es si esa proposición es verdadera o falsa. Hoy es sábado. Proposición. El valor de la verdad, verdadero. Mañana yo diré, hoy es sábado. El valor de la verdad, falso. Es decir, el resultado final, una proposición no quiere decir que sean proposiciones todas aquellas, pero todo, el valor de la verdad es verdadero. No, pues el verdadero o puede ser falso. Ese es el concepto. Ya veremos cómo llegamos a ese verdadero falso, ¿eh? Luego lo veremos. Y bueno, pues aquí tenemos, con la lógica, con la lógica con la que vamos a trabajar nosotros, lo que se intenta es deducir el valor de la verdad de ciertas proposiciones. Eso vamos a ver nosotros. Es decir, cuando yo tenga varias proposiciones, que hay de dos tipos, como vamos a ver ahora, las simples y las compuestas, por ejemplo, en el caso de que tenga una proposición simple, hoy es sábado, el valor de la verdad, pues es verdadero, pues es mentira. Pero, ¿eh? Voy a tener yo otro tipo de proposiciones, ¿eh? Y es que, si hoy es sábado, voy a la UNED, ahí son dos proposiciones, una es, hoy es sábado, otra es, voy a la UNED. Son dos proposiciones simples. Si la junto, ¿eh? Si hoy es sábado, voy a la UNED, entonces voy a la UNED, es una proposición compuesta. Y esta al final, ¿qué es verdad o mentira? Depende. Entonces es lo que tendremos que ver, el valor de la verdad. Y bueno, pues es lo que nos encontramos. Como hemos dicho, tenemos dos tipos de proposiciones, las simples y las compuestas. Las simples son aquellas que, oye, sábado. Las compuestas son aquellas que están unidas por unos conectores, ¿eh? Que ya hay una serie de conectores ya específicos para la lógica, que existen, y que lo que nos va a hacer es unir proposiciones simples para generar una compuesta, para analizar el valor de la verdad final de esa proposición. ¿Cuáles son los conectores? Los tenemos aquí. Hay dos más, pero los tenemos aquí. Los conectores son el de negación. Se representa así. ¿Por qué? Porque no se representa de otra manera. Punto pelota. Ahí no hay una proposición. Negación, se representa así. La conjunción, se representa así. La conjunción es el I. ¿Os acordáis? Bueno, no sé, yo soy viejo ya, a mí me decía. ¿Eh? Conjunción copulativa. ¿Y en I qué? En pequeño, me decía. Conjunción copulativa. La unión. Ahí. ¿No? Entonces, esta es la I. Que... ¿Veis siempre me entrais por la calle de la amargura? Podía haber sido ya de paso... ...esta. Ya, pero vale. Pero ahora vas y lo cascas. No es esa. Es justo la contraria. Es esta. La I. O sea, que si... Una forma de memorizar es eso. Y. ¿Cuál es el símbolo de la conjunción I? Dale la vuelta. No hay otra. La disyunción. O la conjunción. O la O. Una cosa o la otra. Y luego la condicional. Si P, entonces... Q. Estas son las condicionales. Por ejemplo, vamos a ver algunas. Aquí hay... Bueno, ya hay un par de ellas más que ahora las veremos. Aquí hay algunas cosas que tenéis que poneros las pilas. Por ejemplo, la negación. Está claro. Hoy es sábado. ¿Eh? Si es verdad, vale. La negación de hoy es sábado, ¿cuál es? Mañana es domingo. No. O no. Hoy no es sábado. Hoy no es sábado. Cuidado. Que no quiere decir que... O sea, hoy es sábado, ¿verdad? Una. Sin embargo, hoy... La inversa de hoy es sábado. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Cuidado. Entonces, en este caso tenemos un caso claro. Es importante, ¿eh? Nadie quiere tomar el tren. Porque, claro, tomar el tren, vale, pe. No tomar el tren, no pe. Ya, pero el nadie este viene a tocar nuestras narices. Nadie quiere tomar el tren. ¿Cuál es el contrato de nadie quiere ver? No es verdad que nadie quiera tomar el tren. Esta... Está clara. No da lugar a dudas. Ahora ve. También, ¿cuál es la negación de nadie quiere tomar el tren? Con que haya uno... Estamos mí. Con que haya uno que quiera tomar el tren, ya estamos negando. ¿Eh? El que nadie quiera tomar el tren. Con lo cual, alguien quiere tomar el tren. Es el contrario de nadie quiere tomar el tren. O, hay gente que quiere tomar el tren. Entonces, hay gente, ¿eh? Quiere decir que nadie se cae. Son detalles muy importantes. Yo cuando digo que es muy importante, es porque es muy importante. Y como es tan importante, suelen caer en los exámenes. ¿Vale? Esta es la primera. La negación, la conjunción, es la I. ¿Eh? Todo yo... La I es clara. ¿Eh? Pues lo que sé. En este caso. ¿Tienes el pelo? El pelo corto y rubio. ¿Quién es el pelo corto y rubio? La contraria de esa es que no es verdad que tengas el pelo corto y rubio. Esta es la explicación en la que no. Cuidado. En las compuestas, para que no haya dudas, mejor utilizar los paréntesis. Porque no es lo mismo esto que esto. Esto es, no tengo el pelo corto. ¿Eh? ¿Eh? Y no tengo rubio. O sea, no lo tengo corto, o sea, lo tengo largo y rubio. Sin embargo, esto es... Que no lo tengo corto y rubio. ¿Vale? Si no lo tengo corto y rubio, lo puedo tener largo y rubio. Con lo cual estoy llamando esto. ¿Eh? Lo puedo tener, ¿eh? Puedo tener el pelo largo. Aquí no me sale el rubio. ¿Eh? Sería esto. Bueno, las opciones que tenemos aquí. No tienes el pelo ni corto ni rubio, ¿vale? Si no tengo el pelo ni corto ni rubio, estoy llamando esto. Tienes el pelo corto, pero no rubio, claro. O, es falso que tengas el pelo corto y rubio, que está ahí, está ahí, está ahí, no. O la otra que hemos dicho ahora sería, no ve y guf. No tengo el pelo corto, pero sí lo tengo rubio, o sea, que estoy llamando esto. Entonces, es importante que le dediquéis esta semana un rato a ello, a centrarnos, ¿eh? A entrar. Que tenemos el instinto de responder echando leches. Y no hay que responder echando leches a esto. ¿Eh? Hemos dicho que en 1854 se trabajó con esto. A ver, si hubiese sido tan sencillo, pues hubiera estado antes. Pero no estaba antes. Ya los libros ya se enviaban con esto, ¿eh? A ver, otra. El sí, el condicional. Si estudias, entonces apruebas. ¿Eh? Entonces dice, bueno, cuando, ¿eh? La opción está, cuando se estudia, se aprueba. Aquí no lo cogemos en negativo, ¿eh? Pues bueno, pues ya está. Siempre que se estudia, se aprueba. Pues el condicional, a eso le echáis un vistazo y no tiene mayor estrés. Luego ya digo, veremos cómo trabajar. Aquí hay tres más que no aparecían allá, que era el bicondicional. El sí y solo sí. ¿Eh? Por ejemplo, aprobarás si y solo sí estudias. Una cosa es, vamos a analizar al revés. Si estudio, apruebo. Vale. Todos sabemos, más o menos, que si estudias, apruebas. Pero también hay algunos que tienen la suerte de no estudiar y aprobar. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pero, aquí, en este caso, es sí y solo sí estudias, apruebas. Si no estudias, date con un canto en los dientes, que no vas a aprobar. ¿De acuerdo? Este es sí y solo sí. Ya digo, veremos luego las tablas de la verdad y qué correspondencia tiene. El O excluyente. ¿Eh? El O excluyente es la O. Yo iré a misa, bueno, a misa, a misa. Yo iré de poteo o al monte. ¿Es cierto o es mentira eso? Hombre, si yo mañana voy al monte y después de bajar del monte me voy de poteo, ¿es verdad o mentira lo que he dicho? No en estado excluyente, ¿eh? Es cierto, ¿no? Yo he ido al monte, sí. He ido al poteo, sí. Por lo tanto, es cierto lo que acabas de decir, que he ido al monte o no. Ahora sí le digo, yo voy al monte o exclusivamente de poteo. ¿Qué quiere decir? Que si voy al monte, no voy de poteo. Y si voy de poteo, no voy al monte. Es distinto. Vuelvo a insistir que veremos las tablas de la verdad y las interpretaremos un poco mejor. Y por último, este, que es la distribución, que no sé por qué aquí no estaba, que es la O, la O normal y corriente. La diferencia entre este y este, entre estos dos, es que si yo aquí voy al monte o voy de poteo, o voy al monte y además voy de poteo, esta es cierta. Sin embargo, en esta, si voy al monte y además voy de poteo, esta es falsa. Esa es la diferencia. Bueno, hasta aquí, porque ya son diez, ya es la hora. El próximo día trabajaremos con esto, tablas de la verdad. Yo os pido por vuestro bien que lo traigáis, traigáis esto, que preferáis ser un poco más puntuales y así ya tendremos que intentar el próximo día acabar este capítulo. Intentar. Y si no ya... Está en el libro todo. Está en el libro y lo tenéis aquí. Y os da más, cojáis esto. Y trabajando sobre ello...